San Francisco del Rincón, municipio ubicado en el estado de Guanajuato. Cómo no quererte si te llevo en la sangre. Eres tú la capital mundial del sombrero, una de las ciudades más importantes en la elaboración del calzado. Proveedor y productor industrial. Tu gente tan trabajadora, emprendedora y sobresaliente te hace honor. Mi nombre es Crisanta Dayan Carmona Salazar, reina juvenil 2019-2020 de San Francisco del Rincón. Orgullosamente, mis raíces vienen de una hermosa familia, quienes por décadas han sido productores del sombrero. El negocio ha pasado de una generación a otra. Actualmente se encuentra a cargo de la señora María de la Luz Yepes Torres, mi abuelita. Es para mí un honor portar una corona que me distingue como reina de una ciudad llena de tradiciones y culturas. Gracias al papel tan importante que desempeño, he aprendido que no se necesita de tanto para ayudar. Es posible con una buena voluntad y con el desinterés de poder recibir algo a cambio. El día de hoy les contaré la historia de una persona que todos en San Pancho conocemos. El hecho de saber cómo llevó su vida este distinguido personaje me llenó mucho de inspiración, ya que para quienes lo conocieron en vida, habla muy bien sobre su labor altruista. Les contaré a manera breve la vida de quien es ícono de nuestra ciudad. La historia se desenlaza en San Francisco y el Rincón. Asimismo, siendo tú franco-rinconense, la tienes que conocer. La verdadera historia del tejedor. Seguramente conoces al tejedor, ícono digno de nuestra ciudad, el cual originalmente nace de la pintura que el gran artista, el señor Darío Gustavo Gordillo, de Industrias Bujama, pintó. Pero, ¿quién mejor para que nos platique la historia de cómo fue creada más que su autor? Soy Darío Gustavo Gordillo Pacheco, pintor de San Pancho. Tuve la fortuna de pintar el cuadro del tejedor. Pues corría el año de 1976 y yo ya había pintado algunos cuadros. Y en esos tiempos a mí me nació la idea de hacer un cuadro que representara algo de lo que es San Pancho. Y tuve la fortuna de conocer a don Juan García, que fue la persona que sirvió de modelo para el cuadro. El verdadero nombre del tejedor es Juan García Regalado. Muchos lo conocen como Juan Colorado. Él se dedicaba a la crianza de animales y en el cultivo de sus tierras. Yo, desde más niño, cuando era niño, yo tuve la fortuna de convivir con la familia de don Juan. Éramos muy amigos. Y a mí, pues no sé, don Juan lo escogí, lo elegí luego como modelo para mi pintura. Y se dieron las cosas y así nació el cuadro del tejedor. La escena plasmada por el señor Gustavo Gordillo tuvo lugar en la habitación del tejedor, alias Juan Colorado. Se puede observar la barda de adobe, así mismo como un tronco que está sosteniendo el techo de Texas. Como dato curioso, pues don Juan era muy amigo mío y yo asistía de niño en su casa. Y don Juan no sabía tejer, simplemente me sirvió de modelo. La que sabía tejer muy bien era su señora Angelita. Ella sí era tejedora. Este, pero pues yo elegí un tejedor, no sé por qué era mi idea y por eso he pintado a don Juan. Lo curioso es que él no sabía tejer las trenzas de palma, únicamente fue tomado como modelo. Quienes sí sabían tejer era su esposa y sus hijas. Entonces, pues yo me entusiasmé mucho y me di a la tarea de estar pensando varios días cómo podría ser la idea de un cuadro. Y siempre mi idea fue hacer un cuadro que fuera un poco así clar y oscuro y en una, de acuerdo a los tiempos que se vivían, que fuera una casa humilde que representara lo del tiempo aquel, cómo eran las casas. Las casas de San Pancho todas eran más o menos iguales, o sea, guancitos o cosillita. Entonces yo escogí dos, tres paredes que nos sirvieran de fondo y entre esas quedó esta, la de don Juan, que viene siendo su casa. Su casa, así como sus parcelas, están ubicados en el barrio de San Antonio. Aún se conservan algunos cuartos de los que fue la casa en la que vivió el tejedor junto con su esposa. Aún están en pie algunas bardas y tejados de lo que eran las corraletas de sus vacas. Su vestimenta era tal cual como lo vemos en la pintura. Un gran sombrero, pantalón de pechera, camisa y guarachis tejidos. Sus restos descansan junto a los de su esposa en una tumba del Panteón Viejo en San Francisco del Rincón. En esta foto se encuentra él, su esposa Angelita y su sobrina Serina, nacida en Estados Unidos. Esta foto fue tomada en uno de los tantos viajes que ella hizo a México para visitarlos. En esta foto podemos observar a los dos juntos, la señora Angelita Ricardo Soria y Juan García. Las personas que conocieron muy bien a este personaje y a su esposa hablan siempre cosas buenas de ellos, ya que siempre fueron personas humildes, rectas y muy trabajadoras. Asimismo, admirables. Siempre estaban ocupados y preocupados por ayudar a los más necesitados. Era tanta su buena voluntad de ayudar al prójimo que hasta la gente iba en busca de ellos cuando no tenían para comer. Y ellos sin dudar les compartían de la cosecha que tenían de la temporada y leche de la ordeña de sus vacas. Incluso sus familiares recuerdan que hubo algunas personas a las que les facilitaron algún cuarto para poder quedarse ahí. Te invito a que me sigas en mis redes sociales y que compartas con tus familiares y amigos esta información. Espero que te haya gustado el video. Doy gracias a todas las personas que estuvieron detrás de esto y que colaboraron con información para hacer testimonio verídico sobre esta historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!